El 26 de junio vota a la falange. Juan José García Gómez es el cabeza de lista en la provincia de Toledo. Porque siempre paga el más débil, para darles un presente y un futuro, sin corrupción y sí un bienestar social. El 26 de junio vota a la falange.